Piensen en esto. Hace un par de días se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Recordemos que ese consejo cuenta con 15 miembros, de los cuales algunos son permanentes, como China, Rusia y Estados Unidos, y algunos otros son rotatorios o rotativos. Lo importante de esta reunión fue una declaración a la cual fue convocada por parte de Egipto, quien es uno de los miembros que van rotando. Y la declaración era un rechazo absoluto, una declaración oficial de rechazo de la, a su vez, declaración unilateral que Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos, más no su gabinete completo, hicieron en relación a Jerusalén, reconociéndola ya abierta y oficialmente como capital única y eterna del Estado ilegal y de apartheid de Israel. En esta reunión se leyó todas las razones por las cuales esto no debería de suceder, a pesar de que, como bien se dice y se sabe, la gran mayoría de países del mundo, sobre todo de Occidente, reconocen ya desde hace muchas décadas a Jerusalén como capital de Israel. Pero nadie, no hay ninguna nación que tenga su embajada ahí. Estados Unidos tiene un consulado con un edificio perfectamente pertrechado, lo cual convertiría y facilitaría el hecho de mudar su embajada a Jerusalén dentro de ese mismo edificio, si así lo decidieran, como Donald Trump ya lo declaró también. Que fue la segunda cosa que hizo que la tierra temblara en repudio a su declaración, cuando dijo que la embajada se iba a mudar ahí. Debemos recordar que esto no es fácil, porque si deciden construir una embajada en lugar de utilizar ese edificio que ya existe, esto tardaría años, porque tendría primero que legislarse y pasar por el Congreso de los Estados Unidos para autorizarlo, y después comenzar todo lo que involucra construir una fortaleza de esa magnitud y de esas dimensiones. Entonces, tras esta declaración en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, todos, todos, todos los miembros votaron a favor de ella. Sin embargo, y como funciona ese Consejo, debe de haber unanimidad para pasar todas las declaraciones, todas las leyes, todos los planes, todos los proyectos, todas las misiones, todas las eventualidades. Y sí, todos votaron en repudio de la declaración de Donald Trump acerca de Jerusalén como capital de Israel, todos, menos Estados Unidos. Estados Unidos fue el único que vetó esa declaración en la voz de su portavoz o su representante en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, Nikki Haley. Esta mujer, esta ridícula y vergonzosa mujer, este despreciable individuo, resulta más patético que su predecesora, Samantha Power, quien aquí en este canal, La Conspiración de la Verdad, repudiamos, criticamos e insultamos en muchas ocasiones. Pero Samantha Power se queda corta, y resulta toda una diplomática a comparación de Nikki Haley, quien dio un discurso amenazando a las Naciones Unidas mismas, a pesar de que aquí en el canal también sabemos perfectamente que las Naciones Unidas es simplemente un cuerpo sionista, que no sirve para nada, que es obsoleto y que únicamente sirve los propósitos de aquellos en el poder. Aún así Nikki Haley insultó a las Naciones Unidas y se victimiza como nación, y victimiza a Israel, diciendo que lo que sucedió en esa declaración, en esa reunión, es un insulto. Y diciendo además, fíjense muy bien, que Estados Unidos no va a olvidar tal humillación. A su vez, Benjamín Netanyahu, el despreciable Hitler israelí, mas no israelita, el Hitler sionista, líder despreciado por su propia gente en Israel, hace una declaración televisada en donde agradece a Estados Unidos y personalmente a Nikki Haley por haber permanecido estoicamente a favor de la verdadera libertad del Estado de Israel. Israel es un verdadero circo, un circo infernal, un circo despreciable. Desgraciadamente, basta uno de los miembros para que declaraciones tan importantes como estas sean vetadas. Pero se demuestra una cosa, Estados Unidos, bajo el régimen cuasi-fascista de Donald Trump, está solo en el mundo. Solo. Por primera vez en la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos está completamente solo. Únicamente respaldado por su patrón, Israel, el Estado ilegal sionista de Medio Oriente. Esto dice mucho. Y hay paradigmas que van a empezar a cambiar muy, muy pronto. Y lo vamos a ver. De todas maneras, hay que tener mucho cuidado. Porque lo que está sucediendo en Palestina, como el asesinato artero que ayer mencioné, de un activista palestino doble amputado, bajo la mira de un francotirador del ejército israelí, van a provocar cosas que pueden suceder mucho antes de que este 2017 termine, a pesar de que ya solo le faltan unos cuantos días, un par de semanas. Estemos pendientes. ¡Qué final de año! ¡Qué final de 2017! ¡Piensen en ello! Gracias. Gracias.